A ver, vamos a bajar el audio del móvil para que no nos moleste nadie Bueno, ¿qué pasa Peña? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien y más en estos tiempos que corren Y bueno, soy Oski Lavapiés, como ya sabéis aquí estamos en un nuevo vídeo y hoy chicos vamos a hacer el Val Opening el Val Opening que os prometí ayer y ya sabéis, hay un 69% de probabilidades, o sea, espera que lo mire bien un 70% de probabilidades de que te toque una bola negra de los 8 mejores equipos actuales de la Champions Así que sin más dilación, vamos a abrir, vamos allá Vamos a abrir exactamente 15 bolas Así que vamos allá chicos, vamos Un 70% es mucho, yo creo que incluso haciendo así me tapo los ojos y le doy, debería de abrir alguna Vale, me he tapado los ojos, o sea, aunque no lo habéis visto los acabo de abrir Y dorada, no te puedo creer, no te puedo creer Y ahora me los tapo más chavales, yo sé que no me veis ¿Quién es este pedazo de cerdo? Traoré ¿Por quién afaso? Traoré, pues... Tomad por culo tío, paso, no quedo traores ni pollas Venga va, la segunda bola chavales, venga va Vamos, 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 por favor, por favor, por favor Dame una bola negra tío Una bola negra que no negran bolas, madre mía la cantidad de bolas que hay ahí Es que tiene que salir por cojones tío, es que por cojones tiene que salirnos ya Una tiene que salir ya ¿Otra vez? Va, esto es brutal Esto, vamos, esto, esto tío, esto es increíble Me está dando hasta miedo, mira, Jello Bochy, gran jugador Me está dando hasta miedo tío Las dos primeras doradas Pero si es más difícil que te toque Una dorada que una negra ahora mismo No, pues le doy a esta, va, la negra, a ver Vamos, vamos Atención Jota Snipe, hace movimientos Guau ¿Quién es este? Strutman Bueno No está mal, no está mal, la verdad es que no está mal Venga va chavales, otro de la Roma, cómo no Jugadores de la Roma tengo un huevo Pero un huevo y medio Venga, la siguiente bola chavales Venga, hay que acelerar, quedan 12 bolas Strutman, no es mal jugador No es nada mal jugador Vamos allá, vamos allá, vamos allá Perfecto, perfecto, perfecto Vamos, vamos Otras botas Nike Este no hace ningún tipo de movimiento Un Marquinhos Bueno, no está mal tampoco, añadimos al club Del PSG Venga va chavales, un crack 11 bolas, venga va 11 bolas Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Ahí hay un montón de negra Vale, vale, perfecto, perfecto Venga, vamos, vamos Tampoco se mueve, tío Remi, tío Remi, tío Venga, va, 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 tío 10 bolas, chicos 10 bolas, 10 bolas, 10 bolas Como ya sabéis, chavales Ayer me tocó Cristiano Ronaldo Así que vamos, coño Vamos Vale, si pasa estas tres de aquí Perfecto, perfecto, perfecto Perfecto, venga, va, 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 va También te quedas quieto, tío Que sé, tío Este jugador lo tenía en el comunio Y hablaremos un día también, por cierto Que me hace muy bien de ilusión Vamos a hablar del comunio De ese fantástico juego de De internet, ¿no? Que te bajas una aplicación Y creas una comunidad de jugadas con la gente Bueno, un día ya hablaremos de eso Porque me mola, me mola el fútbol Y me mola hablar de todo un poquillo, ¿no? Venga, va 9 bolas, chicos Algo me tiene que salir, cojones Algo me tiene que salir Mira la de negras que hay allí Mira la de negras que hay allí Mira la de negras que hay allí Pues aquí le doy Venga, venga Sáltate estas doradas Estas doradas Que vienen todas juntas aquí Vamos, vamos ¿Quién es? ¿Quién es? Es que no se mueve ninguno, chico Uy, hago falqué español De la Roma ¿Cómo no? Nos van a tocar todos los de la Roma Venga, va, 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 va 8 bolas, chicos 8 bolas, 8 bolas, 8 bolas 8 bolas Alguna tiene que salir cantando Le voy a dar Le voy a dar Ya Le doy ya, le doy ya ¿Qué coño le doy ya? Vamos, vamos Que hay muchos Hay muchos Hay muchos Hay muchos Hay muchos Hay muchos Perfecto, perfecto Perfecto Mira, esta está entre medias Esto debería ser un buen jugador No, tío Naldo Bueno ¿Cuántas me quedan? 7, 7 Venga, 7 bolillas Va Vamos, vamos, vamos No sé por qué tengo el presentimiento De que me va a tocar una dorada Pues no Venga, venga, venga Haz algo, haz algo Pero todos están quietos ¿O qué hay, tío? Puto Michael Tío Otro de la Roma No, no Si nos van a tocar Todos de la Roma, chavales Todos de la Roma Nos van a tocar 66% Vienes a bajar la probabilidad Pero aún así es un montón Va 6 bolas, chavales Vamos, vamos, vamos 6 bolondrias, tío Va, tío Un cagamandurrias, tío Hombre, es que en verdad Estoy mogollón de contento Porque como me ha tocado Cristiano Cerdaldo Pues Aunque me toque una puta basura Si No, no, no Es que le tengo Este lo voy a descartar Este lo descarto Por lo dicho, chicos Como me ha tocado Cristiano Ronaldo Pues yo ya estoy muy bien de contento Pero por favor Que me toque algo Va, va, va Cinco bolitas Va Un crack Dame un crack No me des todos los de la Roma Por favor Dame uno Uno incluso del Barça Que no me gusta Dame incluso a Piqué Que me cae fatal Pero dame algo Dame algo Dame algo Va, va, va Esa es Esta es la buena Esta es la buena De verdad Ya veréis Lo veis Lo vais a ver Lo vais a ver Lo vais a ver Esta es la buena Acordaros Acordaros cuando veáis el vídeo Acordáis cuando veáis el vídeo Os lo he dicho Que esa es la buena Dani Alves Me falta un lateral derecho Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Brutal 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 Bien Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Bien Bien Me falta un lateral derecho Así, tío Venga Cuatro bolas Chavales Vamos, vamos, vamos También hace gestos Ojo Mira, haztele cueta Bueno, 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 bueno Se va calentando la cosa Se va calentando Venga, va Tres bolas Chicos Tres bolas Tres bolas Tres bolas Tres bolas Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Ahora me voy a poner A farmear a saco Chavales En cuanto a abrazar Tres bolas A farmear A Tutipleni A saco Destroyer Bien Bien, bien Venga Va, va, va Va, va Portero Penaglio, tío Venga Ya, va, no pasa nada Va Todos estos chavales Para, ya te digo Para farmear Van a venir De putísima madre Chavales Dos bolas Dos últimas bolas Dos últimas bolas Por favor Por favor Dame un crack, tío Dame un cata crack Un catapum Ahora Venga, va Bien, bien Venga, va Muévete Tío, haz algo Muévete Nada, tío Está más parado Que un gato Es caído Al hijo de puta Bueno Castán Otro de la Roma Madre mía La Roma Al completo Me voy a hacer El team De la Roma Bueno, chicos Y la última bola Va La última bola Esta tiene que ser ¿No? Esta tiene que ser ¿Vosotros qué pensáis? ¿Que sí o que no? Yo creo que no Pero bueno Uf, un montón de doradas Ahí al final Un montón de doradas Un montón de doradas Qué bien Qué bien Qué bien Qué bien Qué bien Vamos Vamos ¿Quién es este moreno? Hostia, Gerviño Vamos Otro de la Roma De la Roma al completo Tío Qué saco Bueno, no está mal Va No está mal Haremos más Val opening Chaval Hola, hola, hola Fuerza explosiva 97 Velocidad 95 Resistencia 91 Regate 83 Lo malo, Gerviño Es que está Cristiano Y está Neymar Lo vas a tener un poco crudo Pero Bueno, venga Va, no está nada mal Chicos Nos ha salido de la media Roma Pero bueno, chicos No está nada mal La verdad es que nos ha salido Diego Alves Que nos hacía falta Un montón Así que bueno, chicos Como siempre Dale like Suscríbete Escribe en la caja de comentarios Opina Y si no te gusta También dímelo Y si no te gusta Pues no te suscribas Que no pasa nada Que hay más canales por ahí Y como siempre digo Chavales Vivir rápidos Morir viejos Nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao Hasta luego, bacalao Bueno, eso ha sobrado Aunque venga de Bilbao Venga, chavales Hasta la próxima